Oh ciudad bendita, no me quedan más lágrimas, solo anhelo Anhelo, extraño las murallas, el lugar de tu presencia Y yo vivo soñando con nuestro y nuestro regreso La reunión de nuestras almas que claman El despertar Oh Dios calma el vacío de esta ausencia Sigo soñando con nuestro regreso a las murallas Donde brilla tu presencia Oh el despertar El despertar Soñando con nuestro y nuestro regreso La reunión de nuestras almas que claman El despertar El despertar El despertar El despertar El despertar El despertar Y yo vivo soñando con nuestro y nuestro regreso El despertar El despertar El despertar El despertar ¡Gracias! ¡Gracias!